Hey, yo soy Persifery y ando con... Melanie Baby Vamos a accionar a Marco Flores y la Jera es la cabrón ¡Arriba las viejas cabrón! Váyalo, mire cómo bueno ¡Eso! ¡Qué energía! Bueno Y después de eso yo no sé quién es el día le queda para cantar, ¿sabes? Ah, sí No sé cómo he visto ese concierto Pero otro grupo ¡Eso es para piquear la madre! ¡Hala, este garrito! ¡Eso es un muñeco, mire! Acá tiene un muñeco también de la cultura y eso está bonito, ¿eh? Sí ¡Eso es un muñeco! ¡Ajúntela, compa! ¡Ajúntela! Dices que ya no me quieres, cabrón ¡Eso yo ya lo sabía! Dices que ya no me quieres, cabrón ¡Eso yo ya lo sabía! ¡Es un muñeco, Crypto! ¡Me puedes ver cómo va! ¡Buenos días, cabrón! ¡ være lo que yo quería! ¡Ajúntela, compa! ¡Ay, ay, 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 que era lo que yo quería! ¡Ajúntela, compa! ¡Ajúntela, compa! ¡Ajúntela, compa! Creo que de eso se trata Mira cómo viene, qué loco Esa es parte de la cultura, ¿no? Es parte de la cultura, claro, claro Qué vacilón, miren Fuego Eso, eso Esto creo que es en vivo, ¿no? Mira, mira Mira, te la agarra, pero como si fuera un trapo Como el muñequito que esclavala por ahí Pero me imagino que es un paso, es un paso Eso, eso pasa Ay, pero él baila, la gaco le mete Ya con su carrito, más, nada Y baila, ¿no? Y bailando, qué chévere La gente sea loca, mira Ese es bien conocido Eso es Marco Polo Agua de las verdes matas, cabrona No llores porque me matas Agua de las verdes matas, cabrona No llores porque me matas Aunque se mire parada, cabrona Me gusta mirarte a gatas Aunque se mire parada, cabrona Me gusta mirarte a gatas Ay, ay, ay Así, mira Mira, todo junto ahí Ay, ay, ay Cómo no estoy yo contigo Ay, ay, ay Cómo no estoy yo contigo Ay, pero un chauzazo No importa, sigamos Bueno, bueno, bueno Un chauzazo, ¿verdad? Sí, un chauzazo Me gustó Muy buena, muy buena Me gustó, vi unos pasitos Bien, o sea, vi que hace unos chauzazos O sea, un eventazo fue eso Bueno, me gustó Me gustó, me divertí Y mostró un poco la cultura también Sí No, 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 no